hola chicos y muy buenas hoy vamos a hablar de fondos de estudio de tela como el que estáis viendo aquí detrás bien hoy os voy a mostrar los dos fondos que me he pillado y además al final del vídeo os voy a contar alguna cosilla sobre la empresa que los está haciendo porque hay algo que os va a molar mucho especialmente los que no sois de españa dicho esto son unos fondos los que venden ellos de tela de terciopelo y hasta ahora yo no había probado fondos de terciopelo o de tela en general tienen un gran beneficio y es que son flexibles los puedes doblar los puedes meter en una bolsa llevarlos a cualquier sitio o simplemente guardarlos tiene también un problema y es que se arrugan bueno los que son de cartón también se van a arrugar lo que pasa es que no no los doblamos normalmente el tema es que son muy simples de utilizar son muy simples de colocar de hecho este yo lo he clavado directamente a la pared porque no pienso quitarlo de ahí lo voy a utilizar para mis vídeos y os tengo que decir que tenéis que tener mucho cuidado porque cuando llegan estos fondos vienen doblados lógicamente y al abrirlos pues se quedan con arrugas arrugas que os mostraré ahora enseguida y tenéis que plancharlos no es obligatorio en mi caso yo no lo he planchado este porque sé que no me va a hacer falta ahora os explicaré por qué pero normalmente es bueno plancharlos para plancharlos súper importante de hecho los que me los que me enviaron estos fondos me dijeron por favor explícale a la gente que se pueden planchar pero con mucho cuidado lo que hay que hacer es darle la vuelta por la parte trasera plancharlo con una plancha con mucho vapor si es posible con mucha paciencia también porque son grandes bien porque plancharlos porque tal cual me estás viendo ahora mismo no lo estás notando y es por eso que yo no lo he planchado pero si yo me voy para atrás y cuando la cámara va enfocando por aquí te vas a dar cuenta de que hay partes como ésta como ésta que tienen ciertas arrugas porque estaban doblados en el paquete al por el envío no entonces esto es algo importante es un pequeño detalle que me pidieron que mencionara porque la gente se ve que muchos se les pega la plancha encima porque si plancha es encima del terciopelo es muy peligroso es muy sensible se puede quemar y se puede pegar la plancha bien dicho esto estos fondos lo que mola de ellos y a cómo lo explico esto mucha gente cuando hablamos de fondos dice no ya me voy a ser yo mi propio fondo de tela y lo que hacen es coger cualquier tela montarla en la pared y utilizarla como fondo hay un gran problema con esto aparte que no los planchan y se nota en las fotos que no están planchados que tienen arrugas y rayas y tal es muy importante que el fondo no sea transparente porque porque normalmente la pared detrás es de color claro normalmente blanca y si lo pones a una distancia de la pared cuando tú haces una foto y los flashes iluminan a veces llega luz atrás y al ser un pelín transparente se puede notar bastante es por eso que normalmente cuando os compráis un fondo de tela viene con tela de terciopelo no siempre y si no viene de esta forma viene de una tela más gruesa a propósito para que no pasara esto en este caso es terciopelo no pasa la luz a través de esto a lo que evita pues este tipo de problemas y fallos que la gente suele cometer sin darse cuenta por favor si vais a usar un fondo hecho por vuestra cuenta porque a veces encontrar una tela pensad en esto pero bien también os quería comentar que estos fondos los hacen de tamaños muy diferentes yo personalmente me he pillado dos me los enviaron porque los quiero utilizar para vídeo no tanto para fotografía aunque este fondo en concreto me encanta para fotografía porque crea un ambiente un poco vintage no que es bastante moderno ahora y se puede utilizar para fotografía también de hecho son más que nada para fotografía pero yo los quería utilizar para vídeo para lo que estás viendo ahora mismo y el otro que me pillado es negro para poder quedarme yo más o menos así en el vídeo y que todo el resto sea negro de forma que pueda poner texto o alguna explicación mientras estoy explicando algo en el vídeo o algún dibujo o lo que sea entonces es este el motivo por el cual me he pillado estos fondos pero para ver realmente cómo son los grandes porque hay tamaños muy diferentes los hay desde muy estrechitos para fotos en vertical y nada más los hay también muy grandes yo he pedido de los más grandes de hecho lo que estás viendo ahora mismo detrás es sólo una pequeña parte de la mitad del fondo entero o sea yo me he pedido tres metros de alto y seis metros de ancho entonces lo he doblado en dos de forma que lo que estás viendo ahora mismo es una parte de la mitad creo que cometí un error porque bueno no me molesta al ser tan grande pero tal vez no hice bien los cálculos y es enorme lo que quiero decir con esto es que no hace falta que sea muy grande no no penses tanto en los metros pero especialmente si vas a hacer fotos de grupo o vídeo tened en cuenta que muchos de los fondos que venden son verticales lo que significa que son más más propios para un fotógrafo que para hacer vídeos por ejemplo entonces yo los quería más anchos más grandes para que sean más anchos para poder grabar vídeos en formato horizontal como suele ser normalmente no siempre dicho esto os voy a decir porque me ha molado esta empresa concretamente ya sabéis que no hago reviews de cualquier cosa pero cuando me contactan o me tiene que gustar la cosa que estoy probando o tiene que haber un gran beneficio para vosotros en este caso son las dos cosas si me han gustado los fondos si los estoy probando y cada vez más experimentos voy a hacer con estos fondos pero una cosa que me ha molado es que tienen precios muy bajos de una gran variedad de tamaños y aparte de esto dos cosas muy interesantes no tres cosas muy interesantes es que primero puedes enviar una imagen tuya por ejemplo imagínate que quieres hacer una foto de paisaje la quieres utilizar en tu estudio la puedes enviar y te la puede imprimir en el fondo que vas a pedir número uno número dos para todos sus seguidores de este canal tenéis un descuento de 20 por 100 de los precios o sea ya por si son baratitos yo diría que son bastante baratos por los tamaños que tienen pero poniendo mi nombre en la página web donde podéis ver gran variedad de estilos de diseños y tal poniendo mi nombre Julián Marinov vais a tener un 20 por 100 de descuento de los fondos de todos los fondos de todo el material que tenéis ahí no sólo de los fondos porque también tienen soportes y cosas yo no tengo soportes porque o sea tengo soportes pero no he pillado de ahí porque lo querían montar directamente en la pared pero tenéis soportes también 20 por 100 de descuento y lo tercero lo que más me ha molado de esta empresa es que envían a latinoamérica también se envían a todo el mundo si ves en alemania en españa en suiza en me imagino que en áfrica también porque ponen en todo el mundo y les pregunté concretamente de latinoamérica se hacen envíos sé que una gran parte de los que me seguís hoy de latinoamérica me da mucha pena que casi siempre que muestro un producto unos servicios muy pocas veces son disponibles para latinoamérica y ahí tenéis unas ciertas limitaciones en cuanto a proveedores y tal y me ha molado que ellos envían también a latinoamérica así que podéis aprovechar esta esta ocasión y pedírselo a ellos o si no pues al que queráis pero tenéis un 20 por 100 de descuento que repito es simplemente poner mi nombre en el momento en el que hacéis la compra y los hacen el descuento dicho esto quiero tu opinión has probado estos fondos tienes alguna recomendación especial tienes algún aviso en plan ten cuidado no hagas esto porque yo según lo que he probado no he descubierto muchas no sé muchos fallos que se ponen en comentar aparte de olvidarte de plancharlo si vas a hacer fotos de cerca o cosas de ese tipo pero si tienes algún alguna información adicional déjala en los comentarios y ahora mismo en youtube lo que puedo hacer es destacar un comentario de entre todos si alguien escribe algo realmente interesante importante de los fondos de tela de tercio pelo lo voy a destacar y lo voy a poner encima de todos los comentarios para que todos los demás también estén al tanto de información de valor sobre estos fondos déjame tu opinión qué piensas de esto y si vas a pedir si has pedido ya de esta marca me gustaría también tu opinión porque me llegaron en una semanita y media más o menos no me ocurre dónde lo mandaban me llegó bastante rápido me llegó bien no he tenido problemas de aduanas de hecho me llegó en un paquete con un papel de corazones como si fuera un regalo no lo sé igual es por el tema de aduanas pero coméntame tu opinión si has pedido ya algún fondo de esto si conoces la página web y así también los demás usuarios van a tener una referencia un poquito más amplia de acuerdo chicos esto ha sido para hoy me voy a apartar un poquito para ponerte aquí unos cuantos vídeos que te pueden molar échales un vistazo no no te olvides de compartir este vídeo con tus amigos para que también pueden disfrutar de este contenido y contigo nos veremos dentro de muy poquito porque os espero un vídeo muy guay dentro de unos días hasta la próxima chicos chao